Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. Ahora vamos a ver como crear una foto panorámica de 360 grados simplemente con una cámara digital común y corriente o inclusive con la cámara del teléfono celular. En esta entrada he realizado los pasos y lo voy a hacer mediante este video. Lo importante al tomar las fotos es dejar espacios que permitan traslaparse o superponerse una con otra para facilitar el cosido. Aquí en el video mostramos como hacerlo sin la presencia de un trípode. Sujetamos por una cuerda y un peso la cámara de forma que penda el peso sobre ella y procedemos a tomar las fotos en forma vertical, mucho mejor. Una, dos, tres, cuatro. Bien, ahora tomamos al cielo y también tomamos al piso. Aquí hay que tener cuidado de tratar de que no salgan los pies si lo hacemos de esta forma manual. Ahora lo vamos a hacer con ayuda de un trípode. En sí es la misma función. Mantener la cámara en un punto con una misma distancia sobre el suelo con un mismo enfoque. De esta forma procedemos a tomar las fotos que sean necesarias. Con esta cámara recuerdo haber tomado alrededor de 20 pero lo importante como recalco es mantener un punto fijo. Tomamos aquí al cielo igualmente. También aquí ajustamos las patas del trípode para tomar el piso manteniendo un solo punto como eje. Aquí cubrimos nuestros pies para evitar que salgan. De esta manera hemos logrado capturar imágenes con una cámara digital sencilla. Esto de forma amateur, no, tampoco es profesional. Posteriormente vamos a indicar cómo realizar el cosido de las fotos y qué software se puede usar. El software que uso para coser o traslapar las fotos es Panorama Studio. Aquí selecciono la segunda opción. Importo las fotos. Estas son todas las fotos que me cubren el globo. Aquí me ha importado todas las imágenes. Ahora procedo a configurar aquí los parámetros. Si tengo el tipo de cámara exacta la puedo agregar aquí. También la corrección de lente. Voy a dejar normal. Ok. E inicio con la alineación. Con este botón. Aquí podemos ver como un borrador de lo que ha sucedido, del cosido. En una vista 2D. También tenemos la 3D. Entonces podemos ir revisando cómo va quedando nuestra imagen. Como siguiente procedimiento para finalizar el cosido vamos a renderizar. Aquí. Renderizamos. Y seleccionamos 360 por 180. Aceptamos. De esta manera tenemos una imagen completamente equisrectangular. Bien, ya culminó el proceso. Reducimos la escala. Tenemos aquí nuestra imagen ya de una forma más nítida y más clara. Aquí tenemos un error por las imágenes. No se ha tomado correctamente. Pero estos errores suelen suceder y con algún suelo como Photoshop o CorelPensure Pro los podemos corregir. Finalmente para guardarla o compartir nuestra imagen tenemos varias opciones. Aquí podemos guardarla como una aplicación como un objeto de Flash o como una imagen para posteriormente publicarla. Aquí yo la he guardado como PNG. La guardo y si vamos a la página de 360 sitias ahí podemos tener una imagen como esta. Si la observamos en 360 sitias yo tengo colgada esta imagen del tren. La observamos y corre perfectamente. Aquí tenemos todo el globo. que se ha tomado. Bien. Aquí también he indicado he puesto algunas opciones como estas imágenes que también son panorámicas. Para construir estas es algo muy sencillo como lo podemos utilizar con la galería fotográfica de Windows Media. Por ejemplo aquí tengo tres fotos. La selecciono. Me voy en crear. panorámica y me está creando la imagen panorámica. Me pide un directorio para guardarla. La guardo por defecto. Ahora tenemos nuestra nueva imagen. aquí simplemente usamos la herramienta para cortar. Recortamos y ya tenemos una imagen panorámica. otra opción otra opción también es utilizar photomerge de photoshop para lo cual vamos a archivo automatizar photomerge aquí exploramos los archivos aquí tengo las imágenes aceptamos y voy a seleccionar college o cualquiera de estos automáticos cualquiera según nuestras necesidades aceptamos está trabajando vemos que ya ha terminado y lo ha cosido mejor que la galería fotográfica de windows podemos aquí también recortar los bordes bien muchas gracias por seguir este video tutorial y nos vemos en una próxima oportunidad